En el municipio de Aguascalientes, desde octubre de 2021, implementamos diversas estrategias enfocadas en la seguridad pública. Una de ellas es el programa de servicio comunitario en el que se permite a quienes ingresan al área de justicia municipal, por la comisión de alguna falta administrativa, cambiar horas de arresto por trabajo a favor de la comunidad. Las labores en las que pueden participar los infractores son desmalezado, pintura, obra civil, barrido manual o papeleo. A la fecha se han intervenido zonas como Cartagena, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Villas de Notre Dame, Mujeres Ilustres, Boulevard Guadalupano, Los Arellano, Loma Bonita, Ojo de Agua de Palmitas, Valle de los Cactus, Pozo Bravo, Paseo del Río, Los Negritos, Lomas del Cóbano y Avenida Siglo XXI Sur Poniente, entre otras, lo que representa casi 1.5 millones de metros cuadrados de espacios públicos rehabilitados. Estas labores que se suman a las que diariamente realizan las cuadrillas de servicios públicos, obra pública, medio ambiente, delegaciones y otras dependencias. Se han recolectado 309 mil toneladas de desechos como basura y maleza, así como 2.660 metros cúbicos de escombro, logrando la transformación de 50 áreas comunes en sitios limpios y seguros. Del arranque del programa a la fecha, han permutado faltas por servicio comunitario 4.326 personas, a las que también se les ofrece la opción de ingresar a una bolsa de empleo y así tener mejores oportunidades de vida. Algunos de ellos ya cuentan con una fuente de ingreso. Este programa está dando resultados también en materia de seguridad pública. Mientras en el primer semestre del 2021, la cifra de detenidos que reportaba el Área de Justicia Municipal fue de 34.019, en el mismo periodo de este 2022, la cifra fue de 24.418, lo que se traduce en una disminución en el número de detenidos cercana a un 30%. Si comparamos los meses de abril y mayo en 2021, y a pesar de que por la pandemia no hubo feria de San Marcos, la cantidad de detenidos fue de 10.694, mientras que en 2022, año en el que sí se realizó la verbena, fue de 8.365. El objetivo del municipio de Aguascalientes es continuar fortaleciendo este programa y sumar cada vez más espacios limpios y seguros para las familias, además de atacar el problema de raíz con diversas estrategias para la reinserción social de las personas que por alguna razón son detenidas e ingresadas luego de cometer alguna falta administrativa.